Hola, gracias por esta invitación a este evento. El tema de hoy es Smart Farm Systems Using K3S Aliberate Kubernetes. Lo que trata esto, pues vamos a estar hablando de las granjas inteligentes y K3S, que es una distribución de Kubernetes súper súper ligera que puede ser Instalign dispositivos ARM. Un poquito sobre mí. Yo soy Sergio Méndez, soy de Guatemala, soy ingeniero en sistemas. Tengo dos trabajos, una es ser profesor, dar clases en la Universidad de Sistemas Operativos. Mi otro trabajo es, pues, trabajar como DevOps Engineer en Yalo. Manejamos deployments de chatbots y ese tipo de cosas. También estoy bastante involucrado con lo que son las comunidades de CNCF, la Cloud Native Computing Foundation, que es la parte de Linux Foundation de Cloud Native. Y también soy embasador de LinkedIn, una service mesh, que es parte de los proyectos de CNCF. Y mi proyecto actual, estoy escribiendo un libro con la editorial Pacti, sobre Edge Computing, usando Kubernetes. IoT es un tema, pues, que se ha estado escuchando últimamente. En este, pues, evento vamos a estar hablando bastante de este tema. IoT, para poner un contexto a los que no han tocado el tema, pues, se trata de conectar las cosas a través de Internet, conectar pequeños dispositivos inteligentes, le llaman algunas veces, y comparte información a través de Internet y nosotros los podemos monitorear, tal vez, desde el teléfono y este tipo de cosas. Pero están muy limitados a dispositivos que tienen poco procesamiento, como lo es el Arduino, que son, pues, es un dispositivo para hacer prototipos de hardware y este tipo de cosas. Así es como se ha ido manejando en estos años, pero, pues, tiene sus propias limitaciones. Lo que es Edge Computing, se refiere, bueno, tiene mucha relación con lo que es IoT, pero en sí se va a referir a ser el procesamiento cerca del origen de los datos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. IoT, nosotros conectamos las cosas a través de Internet, pero como está limitado nuestro hardware al procesamiento, que, bueno, no tiene mucho poder para procesar en el Edge, ya que las microcomputadoras se han ido evolucionando, por así decirlo, hemos podido empezar a hacer cómputos cerca del origen de datos sin tenernos lo que llevar a la norma. Entonces, de esto trata el Edge Computing. Ciertamente, IoT y Edge Computing, pues, no es lo mismo. Como les mencionaba, en IoT, pues, no tenemos mucho poder de procesamiento y regularmente solo hacemos una tarea a la vez. En el Edge, pues, podemos hacer varias cosas simultáneamente porque estamos hablando de microcomputadoras como la Raspberry, que también es un dispositivo que lo podemos usar para hacer prototipos de algo que nosotros querramos manipular. El Edge, también regularmente nosotros vamos a encontrar, como lo mencioné, las microcomputadoras, pero ahora se está usando mucho dispositivos con arquitectura ARM en Intel. El ARM, pues, tiende a consumir menos energías y es más balanceado entre el poder de procesamiento y el consumo de energía. Y eso lo hace como ideal para ambientes donde los dispositivos están conectados con batería y no tienen un acceso directo a toma corriente. Entonces, si bien IoT no es lo mismo que Edge, se complementa, ¿sí? En vez de llevar la información, como les mencioné, el IoT a la nube, podemos procesarla en una máquina con varios núcleos, como una Raspberry, y esa información se va a procesar local sin tenerla que llevar a la nube. Probablemente solo vamos a llevar una pequeña porción de información importante de la nube como para hacer reporterías. Regularmente mencionamos que esta información se procesa en el Edge, o sea, como en el límite de este, cerca del origen de datos. Entonces, nuestros datos van a estar bien dispersos entre la nube y localmente. Entonces, va a haber una interacción entre dispositivos y todo esto con la nube. Entonces, esto nos puede llevar que el Edge Computing, pues, podemos hablar que es la evolución del IoT. Sí, regularmente ahora en las nubes, los servicios que están ofreciendo, están hablando a veces de H-I-O-T, están empezando a mezclar los términos. Pero como habíamos mencionado, realmente estos tipos de tecnología se complementan. Este es un pequeño como resumen de las capas que podríamos encontrar en el Edge. Está en la capa de la... Bueno, podríamos mencionar cuatro capas. No es como una regla exactamente que así son, pero luego de haber investigado y todo esto, podríamos resumirlo en estas cuatro. La capa de nube, ¿sí? Donde están nuestros servicios de cualquier nube como GCP, AWS, Azure. Google Cloud, masivo, que es una nube donde solo hay K3S, el Kubernetes ligero, que vamos a hablar. O tal vez puede ser una nube privada que puede tener OpenStack, VMware, o una situación similar. El Near Edge se va a referir a la parte de telecomunicaciones, las telcos, las redes 5G. Y este tipo de comunicación de red que está en las telecomunicaciones. El Far Edge, ya estamos hablando que estamos cerca del origen de datos, pero se va a componer esta Far Edge por dos partes. Por eso el Tiny Edge está ahí encerrado. El Far Edge, si bien estamos bien cerca de donde se están originando los datos, se va a componer estas dos partes. El Tiny Edge vamos a encontrar nosotros lo que son los sensores, ¿sí? Esos dispositivos que van a capturar la información, por ejemplo, sensores de temperatura, GPS, etcétera. Cualquier tipo de información que se capture con pequeños dispositivos. Esta información la vamos a llevar a procesar un clúster que está en este Edge o en este límite que está cerca del origen de datos. Entonces, por ejemplo, podríamos tener un clúster de Kubernetes o un clúster en sí para que procese esa información cerca de ahí. Cuando esté lista, se la lleve a la nube. Pero tiene que pasar por el Near Edge hasta llegar a nuestra nube. Configuraciones para Edge Computing. Podríamos ver a través también de estas capas que podrían... Bueno, podríamos colocar nuestros dispositivos Edge en el Tiny Edge o donde están los sensores. En el Far Edge todos los clústeres. En el Near Edge, pues, los dispositivos de red. Y como habíamos mencionado, en la capa de la nube, pues, podríamos tener servicios administrados. Por ejemplo, necesitamos una base de datos o algún medio de almacenamiento o algún otro servicio que necesitemos según la naturaleza del servicio que estemos o sistema que estamos tratando de construir. Edge Computing, pues, puede tener un montón de aplicaciones prácticas. Por ejemplo, hablando de procesamiento de información cerca del origen de datos, podríamos hablar del Computer Vision, que se basa en hacer análisis de imágenes. Digamos, actualmente he estado investigando, haciendo... Bueno, no tengo acá cerca esto, pero hay pequeños dispositivos que me pueden permitir a mí hacer procesamiento de redes neuronales de una forma más rápida avanzada. Yo creo que por acá, vamos a ver. Acá, por ejemplo, en estos dispositivos de... Ah, sí, acá de Intel, miren. Acá lo tengo. En este dispositivo de Intel, está acá es como una USB, básicamente. Es como una USB. Y vamos a ver acá si... Sí, acá tengo una cámara escondida. Vamos a ver si se puede ver. Ah, sí, miren. Ok, por ejemplo, vamos a poner acá esta otra cámara. Y vamos a poner esto. Entonces, acá pueden ver ustedes este stick, que es un acelerador de redes neuronales, que pues eso permite a dispositivos H tener ese poder de procesamiento cerca del origen de datos. Entonces, actualmente están pasando o se están creando estos tipos dispositivos para poder hacer mayor cómputo cerca del origen de datos. Por eso mencionaba acá que una de las aplicaciones prácticas puede ser para en sí lo que es Machine Learning, para hacer clasificaciones de información, predicciones, etcétera. ¿Sí? Pero puede tener muchas más aplicaciones. En Edge Computing nosotros podemos usar, pues, bases de datos relacionales, no relacionales, SQL, no SQL, sensores, dispositivos con arquitectura ARM como la Raspberry. Hay otros dispositivos, por ejemplo, uno que se llama... Bueno, tenemos el de NVIDIA, que es Nano Jetson, que tiene, pues, su GPU ahí para procesar. ROG PI, que es muy similar a Raspberry, pero tiene un GPU Mali, como que fuera un celular o un smartphone. También está, por ejemplo, Pine64, que tiene uno que se llama ROG Pine. Dispositivos, pues, muy similares a Raspberry, pero pueden ser como algunos mejores o iguales para crear, en vez de un dispositivo de prototipo, algo ya más para producción. También hay, por ejemplo, dispositivos en la nube de Azure, listos para Azure, que, pues, ya tiene mejor, podríamos decir, están mejores armados para sobrevivir en ambientes extremos y ese tipo de cosas. Pero con la Raspberry, pues, podemos nosotros empezar a jugar y todo eso para empezar a experimentar con el Edge. Entonces, podemos usar servicios de la nube, ya casi que las, por lo menos las tres nubes principales, AWS, Google Cloud y Azure, pues, ya están ofreciendo servicios para hacer IoT y Edge y también podríamos usar localmente containers o Kubernetes. Es algo que, por las bondades que brinda de crear un tipo de virtualización empaquetado y crear sistemas distribuidos, se está haciendo muy usado a todo nivel, por ejemplo, en la creación de ambientes o sistemas de carros autónomos. Entonces, como les mencionaba, pues, acá ya tenemos nosotros dispositivos que son para prototipos o para producción. Para prototipos podríamos decir que el Arduino es para prototipos, orientado más a IoT porque es un microcontrolador y la Raspberry también prototipos, pero está como más orientada a Edge porque es una microcomputadora que puede hacer más de una tarea o varias cosas como lo, como que fuera una computadora, pero es una pequeña computadora en ARM. entonces esto nos lleva a dos tecnologías que es donde nos vamos a centrar más acá, que es Kubernetes, un orquestador de containers, pues, algunos ya han, tal vez ya han tenido contacto con Docker, con Docker, entonces Kubernetes es un orquestador de containers, pues, que nos va a permitir administrar cuando ya llegamos a cantidades masivas de containers, pero, sin embargo, como estamos hablando de Edge Computing, nos va a ofrecer la ventaja de poder actualizar de una forma más eficiente, una portabilidad del software, actualizaciones de una forma más sencilla, entonces, Kubernetes va a poder, nos va a brindar en el Edge, pues, tanto siendo usado en el, en el, cerca del origen datos como en la nube o combinarlos entre la nube como Edge, como vimos en las capas, entonces, Kubernetes nos va a proveer esa herramienta para poder administrar nuestro software, como dice acá, bien nos va a proveer esa herramienta para crear el sistema distribuido entre las capas del Edge Computing, implementar hasta desplazos continuos en, en Edge, todo usando un, una dinámica declarativa que a través de archivos yo defino cómo está el estado de la aplicación. K3S es un Kubernetes pero sin todo lo que no necesitamos, empaquetado en, en un solo binario y alrededor de 100 megas, bueno, este tamaño puede variar, tiene ciertas adaptaciones que le permiten hacerlo correr en ambientes de donde hay dispositivos de que consumen bajo consumo de energía y tienen un procesamiento menor a una computadora normal como una Raspberry, entonces por ejemplo acá podemos ver que dice pues tiene, en vez del ETCD que donde almacena un clúster de Kubernetes sus configuraciones pues tiene soporte para MySQL, SQL Lite viene por efecto y esos tipos de backends ya incluye un ingres ya está instalado traffic por defecto tiene un subdriver de Geom red y tiene todo lo necesario para poder crear los containers si bien K3S quita todo lo que no necesitamos también le podemos volver a poner lo que necesitamos esta es más o menos la arquitectura de K3S todo viene en un binario y pues usa container para crear los containers es el runtime para crear las cosas podríamos tener estos dos esquemas para correrlo cerca del origen de datos un cluster multinode pero es más común encontrar bueno no deberíamos llamarlo cluster single node porque el cluster tiene varios nodes pero por eso no así un solo dispositivo que tiene el poder de Kubernetes metido K3S es parte de los proyectos que maneja la Cloud Nave y Computer Foundation es un proyecto Sandbox los llevan a ciertos niveles de madurez Sandbox in Waiting y Graduated entonces ahorita está en su primera etapa también cuando nosotros empezamos a utilizar ARM vamos a tener pues ciertos retos estos retos vienen a hacer que de 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 repente el software que nosotros usamos no soporta ARM entonces o si lo soporta pero tenemos que hacer una conversión si tenemos que hacer esta conversión entonces nos lleva a técnicas de cross compiling crear containers usando bueno compilar containers para ciertas arquitecturas y y bueno nos lleva a todo ese tipo de retos para compilar ARM si es que usamos ARM ARM se está volviendo muy popular por la relación precio y procesamiento de hecho las nubes todas están empezando ahorita ya tienen nubes instancias del tipo ARM por ejemplo en Amazon pues están las Graviton 2 en Google ahorita acá la acaban de lanzarse a Mantau en Azure también tienen instancias tipo ARM sin embargo en el contexto de K3S corren ARM está diseñado más para eso pero también se puede correr en arquitectura Intel herramientas complementarias a nuestros clústeres o mini clústeres en esta demo pues vamos a usar Metal LV que es un load balancer para bare metal o sea si algo físico Longhorn para hacer el storage simular esta como el storage normal que tenemos en la nube podría usar calico para hacer forward de paquetes comunicar clústeres o hacer topologías interesantes de red acri pues me permite administrar dispositivos que se conectan a mi dispositivo sage y poderlos ver en kubernetes como un objeto cube age pues es un básicamente agarran k3s y agregan otras cosas que se necesitan para age por ejemplo tener la comunicación con el protocolo mqtt que es casi que una cola que es bien super ligera para conectar dispositivos usa rancher que es un orquest bueno se menciona de una distribución de gubernetes pero podríamos verlo como una interfaz para poder administrar sus clusters o k3o s pero echa una distribución para instalarlo en una imagen inlets les puede servir para comunicar o sacar los clusters que están locales y conectarlos a la nube a través de un load balanza netmaker también me pediste hacer redes para comunicar máquinas en distintas nubes podría hacer o local con nube y varias combinaciones interesantes ya yendo a lo que son mi smart farm la granja inteligente podríamos decir que bueno se habla mucho por el contexto de nuestros países latinoamericanos de agricultura pues es de llevar esta infraestructura tecnológica a la agricultura y yo voy a usar tecnologías como big data iot age computing sistemas de tracking monitoreo hay mucha automatización el reto creo que va a ser siempre automatizar analizar información operaciones y sobre todo pues como tenemos dispositivos ARM que ese procesamiento se lleve al menor consumo de recursos energéticos si entonces la smart farm estamos en este caso en esta charla estamos aplicando el age computing eh automatizar esta parte vamos a ver un pequeño ejemplo si entonces de esto va a tratar como automatizamos las granjas las fincas lugares donde se siembran cosas con estas tecnologías como bien les mencionaba pues esto se cruza mucho con lo que es iot entonces nuestro diagrama con este ejemplo que vamos a ver cómo quedaría como pueden ver acá en la capa de la nube tenemos el nuestro clúster de kubernetes en la nube bueno yo estoy usando gcp donde vamos a tener un my sql y un grafana para graficar la información que obtenemos de los sensores el near age pues solo es la capa de transición para llegar a internet en el far age pues vamos a tener el si quieren les voy a mostrar ah bueno miremos acá tenemos el clúster que está en el age voy a agregar esta bueno ahí lo pueden ver el clúster que está en el age que está acá donde ahí pueden ver mi vídeo acá está la raspberry bueno acá tengo el sensor miren que lo va a quitar acá lo va a hacer un ladito va acá está mi raspberry vamos a poner ahí acá está sí entonces este clúster en el age y vamos a tener un sensor usando el protocolo LoRa que es para transmisión de información a larga distancia usando poquita energía capturando información de bueno esto son este es un dispositivo vamos a ver ahí si se ve vamos a ver acá creo que no se no me lo logra captar vamos a ver bueno si no creo que lo podría acá tengo otro vamos a lo vamos a mover por acá así ahí lo pueden ver miren acá está mi dispositivo LoRa es súper barato tal vez valdrá como 20 dólares hay algunos de 15 son baratos entonces tiene básicamente un chip SP32 que pues es un un micro controlador verdad entonces este micro controlador acá por lo menos me tiene integrado la comunicación del del dispositivo LoRa miren que chiquito es para hacer de un de un dispositivo LoRa para hacer esa comunicación de información si entonces tengo uno que está si vamos a ver vamos a quitar esta caja está lo tengo acá miren acá está este y acá tiene conectado un sensor de que mide temperatura y humedad el DHT11 que es así un clásico entonces está conectado al al dispositivo LoRa miren y yo ya desarmé esto está conectado al dispositivo LoRa y lo que va a hacer es que solo vamos a conectar esto ustedes para que no se arruinen lo que va a hacer es que va a conectar va a enviar información uno al otro o sea acá tengo dos dispositivos LoRa uno que envía información que es el que está capturando acá con el sensor este miren está capturando esto y este otro que tengo acá si quieren acá está mi y este otro está recibiendo la información y lo envía a la red entonces miren pues este clúster está en la nube solo recibiendo información para grabar y después graficar este es mi red local si entonces este que está en el tiny edge es este que están viendo acá que tiene el acá bajito en la cámara que está acá este que está acá captura la información puede estar bien lejos yo ya lo probé como 500 metros de lejos ustedes con un banco de batería y si recibe la información entonces puedo tener este dispositivo capturando información de la temperatura y este otro que tengo acá recibiendo en la red local que tiene internet entonces digamos que este dispositivo está conectado a wireless en la misma red donde está esta raspberry que tengo acá abajo entonces este le va a hacer un request a una API que tengo instalada ahí y va a capturar la información va a ser algún procesamiento en este caso no tengo como un procesamiento complejo solo transforma de celsius a fahrenheit perdón de fahrenheit a celsius y lo envía a la nube ese va a ser mi pequeño procesamiento que estoy haciendo en hecho y lo va a graficar en grafana si avanzamos acá vamos a ver si así lo ahora pues es este protocolo para modular la información basada en wifi para transmisión de larga distancia pero no transmite como que voy a mandar un archivo en gigas sino que son pequeñas porciones de información tiene su límite por eso consume poca energía y lo ahora one pues es una capa de comunicación basada en lo ahora pues es como como la wamba es como una red de dispositivos que usan lo ahora si entonces acá hay un diagrama vamos a quitar este que está acá hay un diagrama de cómo está el sp32 es un micro controlador que yo le quemo información acá en este caso es un heltec el que estoy usando súper barato y tiene pues sus botones para inputs y outputs para mostrar información entonces como se ve acá está conectado mi sensor de HT11 a tierra y a 3 voltios y otro pin está conectado al pin 17 para enviarle la información del sensor lo que capturó humedad y temperatura cómo está conectado a bueno eso lo envía con Lora el otro dispositivo como está conectado a wifi recibe lo que se envió este a través del protocolo de Lora y lo envía a la red one o sea a la LAN que tengo a mi red local que no sale ahora sino que TCP IP mi red TCP IP te recibe la información y en esa misma red está mi cluster donde recibe la información luego la envía la nube si vamos a ver acá repasar esto mi dispositivo DH T11 bueno este sensor captura está conectado al a este dispositivo Lora lo envía con Lora después este que está acá lo recibe recibe la información vamos a ver acá lo vamos a volver a agarrar este recibe este captura acá con el sensor lo envía estos están separados totalmente lo envía acá si estuviera lejos este lo recibe este está conectado en la wifi que está conectada acá donde está mi computadora y está conectado a este clúster si y este clúster pues tiene una API donde tiene este servicio que se llama metrics recibe esta información y luego la forward y la mete al MySQL en la nube y lo grafica en grafana después de haber hecho un procesamiento pero es un procesamiento mínimo entonces acá está vale arama vamos a a ver un poquito el cómo funciona vamos a acá tengo mi sensor vamos a preparar esto vamos a ver vamos a irnos permítame vamos a ver a ver si acá estoy vamos a parar la presentación acá sí entonces acá estoy abriendo mi cluster el el de google sí y después me en el puerto 3000 porque ahí tengo ese servicio y si me voy por ejemplo vámonos acá acá tengo el dashboard lo vamos a poner en los últimos cinco minutos y vamos a guardar la información que tiene acá entonces vamos a a ver acá creo que no está bien conectado vamos a ver acá tenemos el ground que es el negro y tenemos el gris que tiene que estar bien conectado ahí está entonces tenemos acá esto que está acá tenemos nuestro vamos a darle acá un clear de esto vamos a reiniciar nuestro dispositivo dice que inició el hora y ahorita va a empezar hasta recibiendo información miren y está empezando a hacer los requests vamos a poner acá tenemos el dispositivo de arduino si acá está mi arduino ide y yo le di que me mostrara el la información serial estaba como que dormido este está en la misma red entonces si ustedes se dan cuenta acá ya está mostrando la información si entonces yo lo que lo que voy a hacer ahora es que bueno lo vamos a poner acá como está viendo la información si se dan cuenta acá está mostrando la información está como bastante pareja dice que tiene vamos a ver el azul es humedad 56% humedad y 25 grados celsius y en fahrenheit 77% yo tengo acá un encendedor entonces voy a poner acá ahí sí que le apenas ya se desconectó vamos a ver entonces lo que voy a hacer es que con el encendedor vamos a si está recibiendo aún vamos a ponerle calor ahí para que para que empiece a subir entonces miren ahí ya mostró un pico en la humedad ya vieron está subiendo vamos a seguir acá un poquito se ve ahí como que entonces si se pueden pueden ver acá está subiendo en la gráfica vamos a ver si podemos ponerlo un poco más más grande miren acá está acá está la 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 información si yo le pongo el dedo tiene que afectar la la parte de de lo que es la la humedad tiene que tener una variación si no cuenta cuando miren ahí la estoy afectando la humedad al poner mi dedo en el sensor miren está afectando la humedad totalmente lo quito y va a regresar entonces lo que está pasando acá es que mi servicio de metrics está recibiendo la información por ejemplo si yo vengo bueno acá estoy dentro del clúster miren acá por ejemplo pueden darse cuenta que es un arch 64 que es ARM versión 64 la configuración de lo que es el el meta del v los pods que están corriendo miren acá están los los pods y lo que podemos hacer es ir a mostrar los logs del del metrics entonces acá miren ahí está recibiendo la información en tiempo real sí entonces lo que hicimos vamos a repasar acá acá tengo el 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 código pues básicamente esto es lo que hace el sistema si esto estuviera lejísimos una granja por ejemplo que está muy lejos a un kilómetro digamos lora tiene capacidades hasta de 10 kilómetros una cosa así usando una batería o sea consume bien poquito podrían usar hasta un panel solar chiquito para alimentar el dispositivo y pues ahí lo que tenemos si si viéramos acá en el en el en el diagrama vamos a ver acá el grafana en este repositorio que tengo acá pues acá le configuramos el vamos a agrandarlo un poco le configuramos el my sql si está en un load balancer para exponer públicamente esto esto es solo un ejemplo de demo no es así como 100% productivo pero les puede brindar una idea con esto exponemos el my sql un servicio interno que es el que consume grafana tenemos el deployment de grafana que está acá y que usa una configuración por defecto que está acá en data sources y es su servicio lo típico que usa kubernetes es un deployment lo exponen con el servicio y todo esto bueno todo está conviviendo en el namespace de monitoreo el metrics que es local está está acá vamos a ver así esto estoy acá dentro del cluster el metrics es un deployment este miren esta imagen de container yo ya la tengo compilada para arm64 entonces acá le seteo si se dan cuenta acá el metrics está expuesto por un balanceador de carga pero es un balanceador de carga interno usando lo que es metal lb un balanceador de bare metal está funcionando internamente con esto usa esta imagen de arm y acá le configuro dónde está mi servicio de de metrics etcétera sí dónde está la base datos dónde está el servicio de metrics en este caso el metrics bueno acá como el código fuente que tenía acá iría el ip público del load balancer del del my sql para que pueda escribir ahí la información por otro lado en el código fuente está lo que es el código del enviar del hora que este se lo hacen con el arduino básicamente acá con el arduino id con este código hacen las configuraciones de librería de heltec si el hora usa como distintos distintas bandas unas para américa otras para europa y unas como de larga distancia campo abierto y acá en en mi esto es para programar el dispositivo este con el arduino id no es un arduino sino que es un sp 32 configuran como como enviar con lora y como leer a través de los pines con el sensor de temperatura y humeal dht 11 entonces es bien poquito código que está acá vamos a me voy a vamos a poner acá este es el código si acá lea la temperatura acá prepara un json con la temperatura de humedad ahí y en la otra parte que está está el que recibe el que recibe inicia la red de wifi y después manda llamar al servicio de metrics que está local y lo manda como json o sea que estamos cumpliendo como un mini estándar ahí así bien bonito como tipo rest aplicación tipo rest y después envían la información en bueno lo reciben en formato lora on receive y lo envía a la red local en la tcpip si entonces ya esta información ya podemos nosotros recibirla en la nube si vamos a ver acá si está esta parte del código de la así está está permítanme así les enseño esta parte del código vamos a ver containers en la parte del código de metrics vendría a ser esta que está acá miren esta es la parte del código de metrics está el host el usuario contraseña miren recibe la humedad hay una tabla obviamente donde se inserta información al llamar esta url device y procesar la información miren acá es el process data y some wave acá está el pequeño procesamiento que se hace en el h y acá se convierte a fahrenheit y cuando dice insert data se va a llamar al my sql que está en la no si nosotros este sería el código fuente del metric y si nosotros nos vamos al grafana y vemos acá bueno acá tenemos el dashboard vamos me voy a poner así entonces ustedes pueden ver acá miren acá está la consulta entonces qué puedo hacer yo podría tener un dispositivo que recibe a todos y después podría tener mi dispositivo poner otros dispositivos más vamos a cambiarle acá los últimos cinco minutos sí entonces yo acá por ejemplo dice device uno es entonces cuando yo estoy quemando mi la lógica para cada dispositivo tengo tengo acá device miren device number el número de dispositivo el uno o sea que si yo quiero más digamos sensores que están viendo cómo está la temperatura dentro de mi granja solo cambio el número de device y se lo y le quemo o le subo el firmware nuevo firmware a mi dispositivo sp32 entonces acá en grafana con este query él va a ir buscando el nuevo dispositivo o sea va a ser el filtro por número de dispositivo entonces yo puedo crear un montón de gráficas con cada dispositivo que está marcando como este ejemplo es súper básico pues adicionalmente yo podría programar alertas en el grafana podría usar prometheus en vez de mysql pero lo hago con mysql porque es una base de datos que es bien común que todos hemos utilizado en algún momento y no eso nos va a permitir facilitar las cosas y la lógica en vez de hacer algo complejo como crear un exporter para prometheus y una cosa así entonces acá podemos ver el poder que tiene prometheus y grafana para cosas de hcomputing entonces toda esta información las tuvimos enviando a través como como está vamos a ver acá en si quieren lo vamos a poner así si o sea toda esta información la hemos estado llevando a través de este dispositivo que estoy agarrando que es el otro Lora y acá tengo agarrado el otro si entonces uno recibe la información del sensor y lo envía al otro este otro está en la red el que tengo acá está en la red TCP y este de acá la raspberry que está en esa red recibe la información esta raspberry tiene el k3s y tiene una una su api ahí que recibe la información y después la lleva a google cloud si podríamos ver también acá un poquito de lo que es por ejemplo acá miren está get notes va entonces si se dan cuenta o sea menos o white pongan que nos devuelva más información miren está en la red local está en la 192 68 2 8 yo estoy en esa red yo tengo la 27 si y por ahí en el fondo está el 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 router está vamos a ver si se ve mi vídeo hasta acá atrás miren ahí acá acá está el router ese que está en la en la red wireless entonces así está distribuido todo eso entonces nosotros podemos volver más complejo el caso para ver cómo cómo armamos el el caso de uso de age computing si entonces técnicamente hablando esa fue nuestra implementación entonces ahora sigamos acá para ir terminando vamos a remover este permítame esto entonces casos prácticos podríamos aplicarlo a tráfico vehicular smart traffic le llaman monitoreos de ciudades smart cities agricultura smart farm eh manufactura creo que le llaman industria 4.0 5.0 o así y salud si o sea los dispositivos de media de presión y todo eso pues envían información a una central procesos de información algo tan simple como ahorita que uno iba a los supermercados y tenía que marcar la temperatura para ver si uno no tenía fiebre por el COVID va entonces todo eso puede ser aplicado a H como habíamos mencionado pues la Lora Lora One esta red de Lora pues usa poca energía bueno la demo ya estamos ahí el GitHub donde pueden ver este código vamos a tener ahí mis redes sociales también mi usuario Sergio RMGPL la información está acá Smart Farms las referencias varios links interesantes donde pueden ver la diferencia ante IoT y H los invito a nuestra comunidad Cloudner y Guatemala acá los enlaces las slides si si quieren ver las slides las estamos compartiendo en este enlace y mis redes pues pueden seguirme en Twitter estoy publicando ahí como como vamos con el libro publico cosas de Cloud Native eventos que hay de de CNCF y todo esto y en mi sitio web pues pueden ver ahí como vamos con el libro que charlas he dado información acerca de mí etcétera o eventos y cosas así entonces espero que que les haya gustado esta esta charla muchas gracias por la invitación ahí muy acogedor siempre México me ha recibido muy bien entonces esto fue Smart Farm Systems using K3S a lightweight Kubernetes para Opera Infra Days México de este año 2022 entonces muy agradecido espero que les haya gustado no sé cómo dar las preguntas si no pueden escribirme en las redes sociales y siganla pasando super en este evento de Open Infra Days México se cuidan un montón y un abrazo desde Guatemala bye un montón de